Media Pila 007, capítulo 2, sábado 12 de mayo a las 23, PES y la Patrulla Espacial, en el galpón de encomiendas y equipajes de 18 y 71, organiza Universidad 1075 y Grupo La Grieta, anticipadas en Flixar, 54, esquina 8, y Escuela de Música John Lennon, 17 entre 60 y 61. Gracias por ver el video.